A mis 92 años, he aprendido que la vida es una obra de arte que se pinta día a día. Estoy aquí para compartir un fragmento de mi lienzo. Conoce a Rita Moreno, una leyenda viva de Hollywood. La actriz, bailarina y cantante nacida en Puerto Rico, es un talento notable, ostentando la distinción de ser una de las únicas cuatro actrices en ganar los premios de la Academia. Por mi inigualable interpretación en un papel secundario en West Side Story, aún me sorprende. Increíble, Dios mío. Simplemente asombroso. Nacida en 1931 en un pequeño pueblo puertorriqueño, Rita comenzó su viaje actoral a solo 13 años en Broadway en 1943. Su papel revelación como Anita en la West Side Story original en 1961 le valió el codiciado Oscar a la mejor actriz de reparto, convirtiéndola en la primera mujer latinoamericana en recibir un premio de la Academia. Incluso ahora, a los 91, el renacimiento de la carrera de Rita continúa prosperando mientras engalana la pantalla con su excepcional talento. Protagonizó en películas notables como el remake de West Side Story de 2021 y dos películas en 2023, una comedia deportiva llamada 80 for ready junto a Jane Fonda y la última película de rápidos y furiosos, Fast Acts. En su cumpleaños 92, publicó un artículo en su Instagram, dejando a todos asombrados por su apariencia y energía que desafían la edad. Atribuye su juvenil aspecto a sus excelentes genes caribeños, pero también comparte generosamente sus secretos, rutinas de ejercicios, régimen de belleza, actividades estimulantes para el cerebro e ingredientes clave que siempre incluye en su cocina. Con Rita Moreno como inspiración, exploremos su notable viaje y sigamos su ejemplo hacia una vida vibrante y plena. Trabajando, bailando con una impresionante carrera actoral de 80 años, también es renombrada por sus excepcionales habilidades de baile. Incluso a los 58, lanzó con éxito la cinta de ejercicios, Ahora tú puedes, compartiendo sus movimientos de baile y sabiduría sobre la salud en todo el mundo. Desde entonces, su figura se mantiene delgada y en forma, y sus niveles de energía son inalterables. En una entrevista reciente, reveló su enfoque de fitness, admitiendo su aversión a la cinta de correr y su preferencia por estar en la naturaleza. Aunque tengo una cinta para caminar en casa, la verdad es que no me agrada en lo absoluto. Encuentra alegría en actividades físicas divertidas, como pretender dirigir una orquesta imaginaria mientras escucha música con entusiasmo. Si te entregas completamente, extendiendo los brazos desde los hombros, no solo moviendo las muñecas, sino todo el brazo, te aseguro que el aliento se te cortará. Aunque sus rodillas ya no le permiten saltar debido a años de baile, utiliza inteligentemente un mini trampolín con una barra de apoyo. Su pista de ejercicio es Uptown Funk, de Bruno Mars, que en sus propias palabras la hace una feliz puertorriqueña. Consejo de belleza Poseo una piel envidiable para mi edad, a mis 90 años, y gran parte se lo debo a las maravillas del Caribe. Moreno sigue lo que llama un régimen mínimo indispensable, favoreciendo productos asequibles y fácilmente accesibles de farmacias y supermercados. Entre sus productos frecuentemente mencionados en entrevistas se encuentra el confiable Cetapil como su limpiador. Esta fórmula hidratante cuenta con niacinamida, ceramidas y ácido hialurónico, ingredientes a menudo encontrados en productos de cuidado de la piel de alta gama. La niacinamida, una forma de vitamina B3, aborda el acné, líneas finas, arrugas e hiperpigmentación, mientras que las ceramidas restauran la humedad y minimizan la irritación, ofreciendo potencialmente beneficios anti-envejecimiento. El ácido hialurónico, especialmente vital a medida que la piel envejece, proporciona hidratación, volumen y plenitud. Tomemos un breve descanso. Si estás interesada en recibir la receta para preparar ácido hialurónico casero, simplemente deja en los comentarios el emoji de cualquier fruta. Estaremos encantados de enviártela para que puedas elevar tu rutina de belleza al siguiente nivel. Ahora sigamos adelante. Para el hidratante, Moreno jura por el hidratante facial ultra de Kiel CSPF30, que presenta escualano, un lípido botánico altamente refinado derivado de las aceitunas para mantener su piel corporal nutrida y suave, opta por la loción de reparación intensiva de Eucerin, ideal para piel muy seca y escamosa, mientras se mantiene económico. Con la piel bien hidratada, su secreto de maquillaje para lucir más joven que su edad es usar una base más clara, enfatizando que una base más clara refleja la luz y minimiza la apariencia de arrugas. Ella aboga con confianza por tonos de maquillaje al menos tres tonos más claros que su piel natural. Al emplear esta solución simple, las fotos de Moreno en la alfombra roja y fotografías exhiben un brillo radiante y atemporal, demostrando que la técnica de base más ligera contribuye a una apariencia juvenil. Bienestar cognitivo. Para mantener un alto nivel de salud cognitiva, Rita comparte algunos trucos. Se involucra activamente en su mente al entregarse a crucigramas y juegos de palabras. Jugar escrable con su hija es un pasatiempo favorito y aunque su hija a menudo gana, es el disfrute lo que más le importa. Para ejercitar aún más su mente, deliberadamente usa su mano opuesta para tareas al menos tres veces a la semana. Practica escribir con su mano izquierda. Rita, inicialmente, dijo que la escritura se parecía a la de una persona psicótica, pero con práctica constante, se ha vuelto bastante competente en ello. Asume el desafío único de caminar hacia atrás en círculo al menos cuatro veces a la semana. Pero debo asegurarme de hacerlo en un entorno seguro. Camino hacia atrás en círculo. No hay prisa en ello. Hidratación. Para mantenerse hidratada, Rita no confía únicamente en el agua. Junto con mantener vasos de agua por toda su casa como recordatorios para beber lo suficiente, añade un giro divertido dejando mensajes tontos. He colocado recordatorios por toda mi casa. Además, Rita disfruta de la sandía, una opción refrescante con un contenido de agua del 92%, manteniéndola hidratada mientras también proporciona una sensación de saciedad. Le encanta disfrutar de varias frutas frescas que ofrecen electrolitos naturales como el potasio, ayudando en una mejor hidratación, lubricación de las articulaciones e incluso un sueño mejorado. Alimentos puertorriqueños saludables. Pero ahora, a mis 90 años, debo prestar especial atención a mantener una dieta equilibrada. Rita se mantiene fiel a sus raíces. Su habitación favorita de la casa es la cocina, donde disfruta cocinar para su familia, preparando exquisitos platos puertorriqueños y cubanos. El amor de Rita por hacer sopas y guisos es evidente en sus platos favoritos, incluyendo picadillo, una deliciosa mezcla de carne molida o papas cocinadas con pimientos, cebollas y hierbas fragantes como el cilantro. Estos platos se combinan perfectamente con su acompañamiento habitual de arroz y frijoles con plátanos dulces. La cocina de Rita gira en torno a ingredientes que están en el corazón de la cocina puertorriqueña. Aquí están los ingredientes saludables más frecuentes encontrados en sus creaciones culinarias. El aceite de oliva es uno de mis grandes amores culinarios. El aceite de oliva, conocido por sus numerosos beneficios para la salud, es una maravillosa adición a la cocina puertorriqueña. El aceite de oliva es rico en antioxidantes como la vitamina e hilos polifenoles, que contribuyen a sus propiedades antiinflamatorias y apoyan el bienestar general. Los plátanos son esenciales en la cocina puertorriqueña, proporcionando una riqueza de vitaminas y minerales como la vitamina B6, magnesio, potasio y cobre, así como vitamina C y K. Aunque no se pueden consumir crudos y a menudo se consumen fritos, como en tostones y mofongo, opciones más saludables incluyen plátanos hervidos o usar una freidora de aire. Los frijoles, otro pilar culinario, ofrecen una riqueza de proteínas, fibra y antioxidantes. El contenido de fibra es particularmente beneficioso, ayudando con la regularidad y ofreciendo protección contra enfermedades del corazón, colesterol alto, presión arterial alta y problemas digestivos. Mezclar frijoles con arroz o incorporarlos en guisos de verduras mejora sus beneficios nutricionales. Rico en minerales esenciales como la vitamina B, potasio, magnesio y hierro, el cilantro, una hierba ampliamente utilizada en platos puertorriqueños, está lleno de vitaminas A, C y K y tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Además, el cilantro tiene atributos notables para tratar la toxicidad por metales pesados. Los pimientos también se destacan prominentemente en los platos puertorriqueños favoritos de Rita. Son bajos en calorías pero ricos en vitamina C, proporcionando hasta el 169% de la ingesta diaria de referencia para este nutriente esencial. Además, los pimientos ofrecen vitamina B6, vitamina K1 para la coagulación de la sangre y la salud ósea, potasio para la salud del corazón, folato, vitamina B9, vitamina E para los nervios y músculos, y luteína, que puede promover la salud ocular. La preferencia de Rita por guisar estos ingredientes clave en lugar de freírlos demuestra un enfoque de cocina saludable. Quiero compartirles algo desde el corazón. Cada arruga cuenta una historia. Cada paso de baile celebra la vida. Que mi camino les anime a abrazar sus propias historias con amor y valentía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!